La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Leyes, decretos y disposiciones de observancia general Además de cumplir y desempeñar leal y patrióticamente cargo del Presidente Municipal Observando los principios y directrices que deben privilegiarse en el ejercicio público Mirando por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Domingo Arenas Puebla Si así puede, que el pueblo me lo reconozca y de no hacer así, que me lo demande Con fundamento de lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Y 137 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla Procedo a tomar protesta de ley a los ciudadanos regidores y síndico municipal en los siguientes términos Belén Niva Niva León Misael Luna II Patricia Meneses Juárez José Miguel Huecoalcarco Gil Gloria Sánchez Rosas José Luis Rojas Meneses Concepción Clapejo Pérez Yaneth Botello Zamora Síndico Municipal Yaneth Botello Yany Guevara Pérez Protestan, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Y las leyes de ella emanen La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla La Ley Orgánica Municipal Y todos los ordenamientos, leyes, decretos y disposiciones de observancia general Además de cumplir y desempeñar leal y patrióticamente los cargos de regidores y síndico municipal Observando los principios y directrices que deben privilegiarse en el ejercicio público Mirando por el bien y prosperidad de la nación, del Estado y del municipio de Domingo Arenas Puebla Si así fuere, que el pueblo de Domingo Arenas se lo reconozca Y de no ser así, que se los demande Se aprueba por unanimidad Con 10 votos a favor, 0 votos en contra Si así fuere, que el pueblo de Domingo Arenas se los reconozca Y de no ser así, que se los demande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!